Un buen buff creo que sería que su grapple sea como el 3 de Ares y lo pueda pulear al que esté cuando quiera dentro de 4 segundos ¿Dice yo? ¡Ah! Como el 1 ¡Ah! Kiyo, que es un muy complicado, tío. Tiene que ser como el 3 de Sylvanus, tío. Punto. No hay más. En fin, partidita contra Surtur. Supongo que en early somos mejores. Vale, bien. Voy a ver si me puedo hacer esto. ¡Hostias! Uf, no más. Bueno, bien. Nos llamó el Afer, nos llamó el Red. No le hemos cazado a las beats, pero bueno. Me puedo curar con el 2. Vamos a chilear un par de waves. No hay nada que hacer quitando las midcamps, pero bueno. A ver si me da para el Deathbringer. Está el tío de las mids. No, pero que me estoy surteando, ¿no? Vale. Vamos a pillar ya el Deathbringer. A ver si me da tiempo. Nah. Que se llenó bien. Está bien. Mmm... También un Equinox. Parece una compra de mierda, la verdad. Se va a saltar el herfe ahora. Pero bueno. Me ha aguantado bien. A ver si se pone chulo. Creo que lo va a hacer. Se ha metido un puto ojilón con los minions. Vamos a decir que era Intended, pero no lo era, ¿vale? O sea, pensaba que lo podía matar si le daba el 3 y luego ultiaba para adelante. No me comía el daño con los minions. Cancelaba la ulti después del knock-up entre el daño de los minions y demás lo iban a matar, pero por lo que sea, pues le he hecho un puto bodyblock del carajo con los minions de la torre. Vamos a ver a ese blue. ¿Qué le cambiaron a Mulan? Ahora el 3 puede... ¡Ay! Mierda. Ahora el 3 puede mover la cámara y puede tirar la ulti sin... puede tirar el stun de la ulti sin dar la ulti. El knock-up, perdón. ¡Ay! No son los mejores cambios del mundo, son simplemente quality of life y ya. A ver, esa ulti es un mojón. No creo que ni que me llegue, vale, bien. ¡No! ¡Ay, tío! Si me llegaba ese red... al menos era worth, pero es que el bicho ese quita demasiado, tío. Un puto bicho random, tío, de... del 1, tío. Creo que ahora ya no es nada worth y ahora las habilidades. Cuando ya las mejoras no sirve para nada mejor el tal lado, ¿no? Sabes que está mal hecho, está mal planteado el personaje. Porque te da ataque speed y demás, según Dios, que si te apetece puedes llevar ataque speed. Pero es que está mal planteado. Me refiero a no poder cambiar, no poder cortar las habilidades. Es nefasto. Es nefasto. O sea, aquí sí sabe rentable. Pero después no. Y el 2 es una de las mejores habilidades de Warriors. Y no te sabe nada rentable tirarlo. ¿Eh? Se me está follando. A ver si le he gastado algo. No. No tira bis nunca. Es el mejor player del mundo. Vaya, por Dios. Si te me ha dado más el básico me moría. Me da que lo he tirado bien. ¿Qué objeto de la tienda de Mike te echan más de menos? El... El cáliz de manada, tío. Era como... Era como un hijo adoptivo, ¿sabes? El de vida era... Bueno, era. Es mi hijo de sangre y el de manada era el hijo adoptivo. Se deshicieron de él por lo que sea. No le gustaban a los dirigentes. Vale, ahora tengo yo las de ganar for sure. Vaya, por Dios. Se me ha olvidado que el cambio es simplemente para mover la... Para mover la habilidad. O sea, la cámara y no la habilidad. No sé por qué en mi cabeza pensaba que iba a ser algo así como la ulti de Hércules o algo, ¿sabes? Pero bueno. Voy a subirme el 1 que me da pro... O sea, el 3, perdón, que me da prox. ¿Es Useles? Sí, sí, me refiero... Es simplemente... Un cambio... O sea, no es irrelevante porque es como el 2 de Hércules. Está bien tenerlo, pero es que eso lo tendría que tener desde el principio. Poder mover la cámara ahí, ¿sabes? Y... Y la habilidad... El 3 de Mulan es de las peores habilidades de Wario. Parece que... Parece que es buena y tal, pero... Es falso, tío. Os lo juro que es falso, de verdad. O sea, no creáis las mentiras. No creáis las mentiras de la gente. Es una estafa de habilidad. Eh, pero te da prox o sea, traes a alguien. Te puedes poner en las paredes. Para que una habilidad sea buena, solo. O sea, para que lo mejor de la habilidad sea. Que te puedes enchufar en las paredes. Con eso te puedes hacer una idea, loquete. Del mojón que es. Para eso quiero un dash normal y ya. Que yo me he empajillado, tío. Estoy cuajado, tío. Este imbécil soy, coño. Este es un escape que no es escape ni tampoco es un CC. Es un mojón. Me refiero una habilidad donde tú te estás echando para adelante para pillar a un tío en early. Vale. ¿En late? ¿Qué estás hablando? No. ¿Cómo se juega a mula en late? Nada. Lo único que tienes que hacer es tirarle el 3 a 1 a front line. Sí. ¡Los cojones! ¡Grande, Josh! Es un mojón de habilidad. No sirve para nada. Es una estafa. Es un escape. No, porque se te pone en delante y ahí ya es jodido. Eh, pero tiene un immunity frame. Qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias, tío, por ese immunity frame. Vamos a hacer este blue. Voy a tener que hacerme un exe o algo del exe dengue porque... Ah, que no lo tengo ni cargado esto, tío. Eh... Vale, supongo que me podré hacer el fire rápido y sencillo. Vale, bien. Para algo tenía que servir el 1. Voy a botar fuera. Ha tirado bits. Me voy a quedar aquí. Y voy a hacerme serrate y el exe y ya está. Que hice rey. El kai de vida está bien. El kai de vida lo tiene que tener todo el mundo en la partida. Todo el mundo. Son 750 de vida por 300 de pasta. Y se recargan. Es el mejor ítem del juego. No sé cuántas veces le habré dicho y cuántos años llevo comprándomelo. Desde que no se lo compraba ni el tato me lo estaba yo comprando. ¿Alguien sabe por qué estoy perdiendo esto? Ah, sí. Porque este tío es imbécil y se ha pillado un soul litter. La mejor compra de duel quitando los críticos. Frostbound no es bueno aquí. Nada. No me puedo hacer la toxic porque corre el riesgo de que se la haga él y eso sería horrible pero bueno que va a ir doble defensa lleva un brawlers o sea ya no puedo ganar. O sea aún habiéndose comprado esto que está nerfadísimo y esta basura de ítem que se conterea con un puto ítem de anti-healing voy a perder igual porque un dios que no está hecho para attack speed me está ganando el match para attack speed. Así funciona esto loquete. Mulan con soul litter relativamente bueno sí en los primeros cinco niveles. Por desgracia yo fui uno de los primeros players de Mulan y fui uno de los primeros que se dio cuenta de que de que no. de que no iba a funcionar. Nada no le des crítico tío. Metimos la serie en teoría de velocidad de ataque es a 2b entre comillas es infinitamente mejor que que la de críticos claro porque tienes tiene mucho más tiene mucha más pen la de críticos tienes attack speed pero no tienes pen o sea tienes 10 que es esto o sea es nefasto y además se conterean todos los críticos con un ítem si el tío me está quitando con un tick del 3 lo mismo que le quito yo de 3 básicos ¿sabes? Pero bueno así si lo hacemos bien puede ser que podamos ganar ya veremos voy a hacerme el exe de anti-healing y voy a esperar a ver si el tío se a ver necesito la toxic 100% con toxic yo creo que le puedo ganar el matchup me lo voy a hacer en vez del serrate que puede ser risky más que nada porque la pen del serrate está muy sexy lo que pasa que el tío me va a quitar el life steal igualmente oye el tío está en el fire ¿no? genial el tío el tío Ok. Ay, tío. Bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. O sea, es que este tío es imbécil. En plan, no le da la cabeza. Se hace un fire, se baquea y luego se queda esperando aquí en esta esquina. Ahí se queda holdeándome un corner después de tener el fire hecho, ¿sabes? Me refiero a gente que no le da la cabeza. Un ítem nerfadísimo, el peor ítem de duel después de críticos. Y además, si me voy a ganar, ¿por qué? Pues porque yo llevo el ítem de duel. Bueno, ojalá fuera el peor. Y no cuatro de los peores. Pero bueno, lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. ¿Qué colonia usas? Barro. Vamos a ver si podemos defender el... El fénix de un tío con... Con red, poti seguramente... Las mitigaciones deben ser que están demasiado rotas. En este macho. Tengo que tener cuidado que no lleve blink. Se ha pillado el exe malo, pero... Hay que hacerme yo la potis rápido. Aquí le puedo ganar a lo mejor. Tengo que blinquearle aquí. Vale, bien, bien, bien. No sé si puedo financiar. No creo. Vamos a irnos ya. Casi un buen poke. Vamos a pillarnos esto ya. Y vamos a pillarnos las bichas al máximo. Vale, le he gastado las bichas. Hemos visto que lo único que tengo que hacer es... Equivarle el 2 y ya está. A lo mejor con las bichas lo consigo. No sé cuánto le habrá quitado el titán, la verdad. Voy a pillarme esto para tener algo, porque el red creo que no lo voy a pillar. No sé si el tío debe estar haciendo el fire. Vale. Voy a dejar eso por ahí. Vale. No sé si el tío debe estar. Vale. No sé si el tío debe estar. Donde no tío debe estar. Vle isé. Y ya. No sé qué está haciendo este tío Ya os he dicho yo que no le daba, pero esto me ha parecido increíble Julio Bagdor, no, si quieren me dejo que me gane Hostia, qué turbio Acabo de ganar con Mulan a un surtur